Buen, pues hola a todos, esta vez estamos con Sebas, que no lo veo bien, Sebas Gallardo Con el T57 Heavy Y bueno, no sé que tenéis con este mapa, yo es el único mapa que tengo bloqueado en el juego Y resulta que a vosotros, pues parece ser que os encanta, porque lo jugáis Pero bueno, es lo que hay Estamos con el T57 en Berlín, mapa maravilloso Y hemos salido pues en un muy buen matchmaking, porque solo hay dos dieces El resto, bueno, pues son uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco nueves Porque el sexto es una Artie, así que no la contaremos Y el resto son tier ochos Así que, muy bien, vamos a intentar a ver que podemos conseguir El T57 es capaz de lo mejor y de lo peor, o sea Si consigues hacer los timings bien, rebotar bien Algún tiro así y tal Y poder intercambiar Los tiros decentemente Pues es un tanque muy bueno Así que, bueno, encontramos que Sebas Pues lógicamente lo que suele pasar en estas partidas es Sobre todo con el T57 que no sabes cuándo tienes que asomar Pero vemos que Sebas ve al Que es el 277 Asomando, pero ahí en esa posición Va a ser muy complicado meterle alguna Vemos que el T57 se esconde y con las normales No No tiene mucha pinta de que podamos hacer Mucha cosa Esa a lo mejor sí que entra Correcto Pero vemos que Sebas Pues decide que las cosas Ese 277 no se puede quedar ahí Y vamos a cargar la balita de oro Ya sabéis que ojalá Ojalá hubiera un Un servidor En el que no tuvieras que tirar bala de oro O sea que no se pudiese Y el resto sí Pero Mientras Este aquí Pues se aprovecha El 257 Que supongo que se El 277 Perdón Supongo que se pensaba que le estaba disparando la torreta Pero Sebas Ahí arriba es Muy fácil Con la bala hit Al final Son ¿Cuánto? 300 y pico de penetración 340 No tiene ningún problema De entrar el T57 En esa posición Al 277 Así que Primer cargador de oro soltado Primeros 1600 de daño Y tenemos aquí al 752 Y un par de tirochos Que bueno Podría molestarnos El que hace el superfusión aquí Imagino que pelotón Con el Tiger 2 Así que Primer tiro Oruga Eso es lo malo que tienen las hit Pero bueno Segundo tiro entra Tercer tiro entra Aquí viene el cuarto Donde disparamos Se sube Hace el Eso es lo típico Que te hace el tanque Cuando Pilla una Piedra O algo raro Y empieza a subir Por sí solo Pero bueno Sebas Ha cambiado las balas Pero Buah Que suerte has tenido Con esa Porque te Bueno Bueno Te podría haber salido Muy mal Tanto la del superpersing Con explosivas Que te llega a dar en el culo Te revienta Y la del escorpión Que te ha rebotado Porque sí Porque encima era oro O sea En fin Sebas ha ido para atrás Aquí viene el WZ No es muy inteligente Por su parte Y el superpersing Que lógicamente En este tier Pues no tiene Nada que hacer Quizá el focus Podría haber estado Un poquito mejor Pero bueno Se ve que está De rebotar El T57 Y que el superpersing A ver Complicado lo tiene Es entrar A un T57 Heavy De frente Pero tanto como No tirar explosivas No Sebas termina Está a punto de terminar De cargar Y está viendo Que le van a rodear Por todos lados Así que lo lógico Es ir Hacia donde parece Que hay menos Rivales O seguir retrocediendo Ha girado un poco Raro en esa posición Pero bueno Sebas decide Irse El escorpión Que quiere asomar Lógicamente A intentar Pillarlo Rebota Pero bueno Ha tenido suerte Ha conseguido Que la Artie Lo matara Y el WZ Ha vuelto a fallar Joder Que suerte Tres balas Decide recargar Y ¿Cuál está cargando? Que se ve Que está un poquito Eso Está cargando Balas normales Vale Hombre Es lo lógico No T50 Bueno T55A Si lo que queda No es muy duro Yo quiero tu T57 En serio O sea A mi me habrían entrado Todas Todas O sea El WZ Estoy viendo ahí El contador Contamos la del Scorpio En el T55 Mira Aquí si que se había justificado Tirarle las de oro Pero No hace falta Último tiro Ese iba a rebotar Pero el UDES Ha venido a ayudarte Tú le das las gracias Y vamos a ver ahora Tranquilamente Que pasábamos 9-8 Y llevamos 5400 100% de daño No está nada mal Cargando unas balas Normales Y el UDES Pues Ha muerto Podemos saber que el Arti Tiene tiro ahí Ahora mismo Así que ¿Qué hacemos? Me gusta el camuflaje Me gusta el camuflaje Este del Del T57 Una pena No haberlo sacado Pero fijaos Que tiene Los ojillos Y la boca No, no Me gusta bastante Está muy guapo Pero bueno Lo que hay No lo tuve en su día Y si lo ponen en algún momento Pues a lo mejor lo pillo Depende del precio Que decían ponerlo Si lo ponen por crédito Seguramente lo podría pillar Pero si le ponen por oro Pues va a ser que no La ISU Aliada Pues ha dado Toda la vuelta al mapa Y parece que se va a cargar al Arti Correcto Pero la verdad es que Sebas Pues está un poquito aquí Atrapado Es un tier 10 Contra Ochos y nueves Pero está solo Yo creo que lo mejor Es esperar Pero bueno Estando metido en una ciudad Si los consigues encontrar De uno en uno Y Y lógicamente Separados Y que no te vengan Mientras estás recargando Pues De lujo El Kari Y el WZ Se han ido a por la ISU Y la ISU Al WZ Le han dado los buenos días Así que vamos a seguir Para adelante Sebas decide avanzar Lógicamente Están todos metidos en ciudad Así que lo lógico Sería mantenerte por ciudad Vamos a usar Este Esta especie de caminito Que hay aquí Es que odio este mapa De verdad No me gusta nada No sé que le veis Pero la zona de fuera No me gusta De hecho estoy viendo Que la han cambiado Creo Desde la última vez que lo jugué Toda esa zona de fuera Llena de casitas Creo que no estaba Creo que Llegaba hasta J El mapa Antes ¿Es posible? En plan Había más ciudad Y el mapa Llegaba hasta J O Soy yo Que me lo estoy inventando Pero no recuerdo Que hubiese tantas vaguadas Antes por ahí Pero puede ser Porque este mapa Lo jugué cuatro o cinco veces Y lo quité Tiger 2 Totalmente De lateral No perdona El T57 Nos quedan dos balas No sabemos si va a asomar O no No parece que vaya a asomar El Tiger 2 Así que Buena elección ahí Recargamos La ISU tira Para adelante El T34-3 ¿Por qué hay pelotones troll? Aquí El T34-3 Que bueno Lo está haciendo bastante mejor Que el Super Persia También os lo digo Que se está Bueno Es que también Dentro de lo que es Un pelotón troll Han tenido buena suerte Porque solo había Dos dieces En el equipo Y en el equipo enemigo O sea Todo lo que ven Lo podían ver Así que Sebas Lo lógico Sería que fueras A por el E75 Que es el que está Más solo de todos Primer tiro rebota ¿Se ha quedado a disparar? Buah Ya dicen que se fallan Todos los tiros Que uno no intenta Porque madre mía Vaya tiro Vamos con dos balas Pero el T34-3 Termina la fiesta Antes de que tú Puedas hacer nada Así que Bueno Vamos a ir al informe Postpartida Vamos a ver Qué es lo que ha pasado Porque la verdad Es que es una partida Muy completa La verdad es que Muy bien Vamos a ir al informe Y Tengo que cambiar El tamaño de la cámara Aquí porque sigue siendo Muy pequeño Ya sabéis que Con el cambio este De pantalla Y tal Pues he tenido que rehacer Un montón de cosas Del OBS Pero de momento Se va a quedar así Muro de acero Con un T57 Y gran calibre 6195 daño Bueno no ha sido maestría Ha sido primera clase Pero no me extraña Porque contra ochos Pues no te dan Tanta experiencia 6200 casi de daño 24 disparos 23 impactos 17 penetraciones El que más daño Ha hecho Toda la partida Y con diferencia De tu equipo O sea Bastante bien Ya hemos dicho 24 disparos 23 impactos 17 penetraciones Casi 6200 de año 2200 de rebotado O sea A mi que me lo expliquen Yo creo que no he rebotado 2200 en mi vida Con el T57 Pero gracias 1600 además de asistido 68000 créditos limpios Después de munición Consumibles Que por cierto Bonito extintor manual O Coca-Cola O extintor automático Que lo regalan Yo de verdad Yo tengo extintores automáticos Que no sé dónde han salido No lo sé Tengo 1400 Y no he comprado uno En mi vida Después de reparar El vehículo Y tal tal Hay que comprar Por cierto Consumibles En festivos O sea Llega navidad Estos momentos Que se ponen cada 3 meses 4 de Oh Consumibles al 50% Ahí es el momento de comprar Porque la verdad Es que tu economía En el juego Mejora bastante Ten en cuenta Que los compras A mitad de precio Y luego todo lo farmeas O sea Yo creo que Aquí En esta sección De consumibles Hace bastante Que no me pone nada Bastante Pero bueno Si tienes la opción Yo los compraría de oferta 3600 de experiencia Con la doble Y 460 de experiencia libre Lo cual no está nada mal Así que nada Una muy buena partida Abusando un poco Con el T57 Que la verdad Mola Cuando consigues abusar Cuando sales contra tirochos Que dices Buah Es que me los hago de un cargador Que luego hay veces Que no te los haces Porque rebota O hace slow rolls O otras mierdas Pero Por lo general Mola salir con un T57 Con cualquier cosa de cargador Pero sobre todo Con un T57 Por esa opción De rebotar Porque sales con un 50B Y sabes que Salgas en tier 5 Si A lo mejor De un cargador Te llevas a dos Pero te han entrado Ellos también Así que Lógicamente Con un T57 Se disfruta bastante más Mucha suerte Con los rebotes También Y mucha suerte Sobre todo Con el super persi Que tiraba explosivas Y no te ha entrado En el culo Se ha ido la torreta El escorpión De lado con oro O sea Hay que tener suerte A veces en este juego Para hacerse partidas Y tú las tenías Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Es 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 Y nos vemos en el próximo Adiós